tenía ganas de continuar desde donde lo dejé ayer subí la siguiente la siguiente entrega al canal de youtube la podéis encontrar por allí y la verdad que ayer fue un directo un poco atropellado en el sentido del gameplay porque nos tocó un jefe bastante complicado así que vamos a continuar desde donde lo dejamos nos dedicamos completamente a rearmarnos y a mejorar todo tipo de habilidades y no esperamos ninguna zona nueva eso sí exploramos alguna zona antigua por la que no habíamos pasado y descubrimos varios varios pasadizos y cuartos secretos donde guardaban varios ítems bastante chulos así que vamos a continuar desde donde lo dejamos estaremos un ratillo y lo que vaya surgiendo lo que vaya surgiendo vale no sé espero que el estilo no me creas es desde donde primero porque se ha actualizado la aplicación y me va un poco de aquella manera vale va un poco hecha una mierdilla se me ha reiniciado tres veces antes de empezar directo y bien se me ha jodido un poquillo vale voy a bajar a bajar bueno esto lo quedo todavía lo quedo todavía un segundo tengo que volver a activar la capturadora que la desactivé ayer para reaccionar que también podréis ver en el canal estuvimos reaccionando ayer por la noche pero te vuelvo eso me olvidaba estuvimos reaccionando ayer por la noche al evento que hubo de sony donde se sacaron muchas noticias exclusivas y demás de los siguientes juegos que se van a estrenar vale un evento de sony que se llamaba state of play 2023 y lo tendréis en el canal también vale reaccionamos junto a grogi que están directo también por si os queréis pasar y con mi amigo pago sánchez vale cloud 1377 así que sin más dilación seguimos que por cierto tengo que enseñar han pasado cosas han pasado cosas han pasado cosas y si os fijáis aquí en el folem order efectivamente ahí lo tenéis arriba he conseguido el platino aquí está una nueva esperanza cien por cien cuarenta trofeos 3 de oro 11 de plata y 25 de cobre o de bronce y el cien por cien como no lo tenía que conseguir antes de empezar el el survivor claro que sí así que cien por cien luego lo compartirá en twitter y bueno vamos a volver vamos a bajar un poquito en la música bajamos por aquí y volvemos a la penitencia está todo hiper clase audio como he dicho la aplicación está hiper mega claseada y puede ser que de fallos pero que no mucho pero va a dar fallos chicos seguramente 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 qué pasa paquillo has visto ha visto lo que he conseguido lo estaba enseñando antes de explorar de pantalla activado aviso de trofeo desbloqueado al vídeo bien no simplemente me he puesto no tenía instalado y vi cuánto me quedaba porque si recuerdas a que haber acabé los juegos acabé el juego con las zonas muy muy exploradas lo único que me quedaban eran varios ecos de fuerza y cuatro o cinco coleccionables más entonces eran algunas cositas de que estaban chulas de zonas de cacique y da zomir que no tenía explorada conseguir un par de semillas que me faltaban y luego las de combate en realidad las tenía casi todas logradas o sea que no que no he invertido casi nada de tiempo tenía cuando acaba el juego tenía un 80 y pico entonces para conseguir el 100% no tenía que hacer nada y digo así también me sirve un poco para refrescar porque quería ver un poco un par de cosas de combate y mecánica porque si me voy a meter en el survivor la verdad que quedaría un poquillo de falta y sobre todo pues bueno también así contenido para twitter y demás y me hacía ilusión también tener platinado dos de mi juego favorito sabe dos de mi juego favorito que ya tengo el mafia y el fall en orden qué pasa carlos me hacía ilusión mira carlos ahí está ahí está al 100% me hacía ilusión no voy a platinar absolutamente por ahora ninguna más ninguno más al no ser que como digo se convierta en uno de mis videojuegos favoritos este lo ha sido mafia también y por ejemplo el blasfemo ni de coña me lo voy a platinar no me sale de los huevos y nadie como lo estaba explicando a paco que tampoco he tenido que hacer gran cosa para platinar no hay fall en orden porque la verdad que tenía muchísimas cosas muchísimas cosas ya conseguidas me faltaba un par de semillas obviamente me faltaban unos cuantos coleccionables pero poco más poco más vale por aquí no era bien si los spiderman tengo ganas tengo ganas tengo muchas ganas pero es que tengo muchos pendientes tío tengo muchísimos pendientes tengo tengo es que el de las sofazos le tengo ganas también y sé que ese en directo puede quedar bonito porque es que yo no lo he jugado y ese puede quedar bonito ¿cuál es el de las ratas? uno así de la edad media vale por aquí no tiré estoy mamadísimo creo que sí desde de las ratas ah vale la playtale uff ese tengo muchas ganas tío ese lo que pasa es que a lo mejor lo juego con mi chica o sea puede ser el primer gameplay con mi chica ese estamos negociando para grabarlo y pasárnoslo a ambos pero no sé qué dirá qué dirá intendencia ¿qué pasa milagro? ¿qué tal? bienvenida buen viernes estos son pesadetes las de las bolas pues todo muy bien la verdad un día de mucha tormenta mucha lluvia son complicadas de matar la esta esta me vas a tirar joder me tiró no por aquí no es aquí no hay piedra no hay pasadizo vale le cojo el ítem de aquí pues mira las gatitas estaban por aquí hace nada mira aquí hay una que se está relamiendo Greta ha comido y la otra está en la ventana disfrutando de la lluvia yo creo que es la primera vez que ve llover la primera vez que ve llover porque desde que no llueve yo creo que no teníamos a la gata por aquí donde está siendo paella o toda una experiencia joder esta zona es complicada eh vale esta zona no llego ni de coña salto por aquí hostia ahí se acaba de subir Greta vale vale oh el viejo escuchad mi confesión la cobardía echa sus raíces dentro de mí ante esta nueva prueba del milagro doloroso vale que somos los peregrinos sino pecadores que hemos elegido el caminar como el más amable de las penitencias o dejad que mi espalda inclinada cubra mis lágrimas to que coña eh un paso de semana santa ¿no? pues no se puede esquivar jaja está viendo a Greta a ver está lloviendo mire mira ahí tenéis a Greta viendo la lluvia Greta sí está siendo más temprano un poquitín más temprano y quería encender más temprano pero es que me he quedado me he quedado sopa me he quedado realmente me he quedado sopa joder ¿y esto cómo se mata? madre sí, sí es una gata es una gata un poquitín especial ojo eh como mato ya a esos los mato de Easy como a capturar es que la primera vez que veo las cortinas abiertas habitualmente están cerradas ah no, no, no es que hoy he probado con la con la ventana abierta a ver si se veía bien pero normalmente suele ser de día pasa que yo cierro por la iluminación pero si no queda mal porque si no luego aquí tantas horas con la persiana cerrada y demás luego salgo con un dolor de cabeza increíble ¿sabes? porque al final no dejas de estar en una habitación sin que te dé la luz del sol ¿sabes? hostia ¿habéis visto esta zona? esto es la mezquita de Córdoba hostia que pasada chaval hostia que pasada tú guapísimo aunque esta zona es rarete ¿no? no hay zona de arriba no hay zona de arriba que raro se pone en esta zona como si hubiera no sé raro pero bueno vamos a seguir no hay zona de abajo ¡tend6i0i2d3d4d5d3d5d1 Sí, pero le he intentado hablar y no podía No me salía para hablarle Vale, milagro Ah, ahora sí Ahora sí, ahora sí Que no me salía lo de triángulo Aquí ocurrió el primer milagro Aquel piadoso y atormentado joven Pidió a la alta voluntad Ser castigado Colocó un tronco de madera Donde se apostó y rezó Rezó esperando ser escuchado Rezó para pedir dolor Y así aliviar la gran culpa Que se le clavaba afilada en el alma Entonces el milagro se manifestó Le crecieron raíces en sus brazos Y piernas Que lo retorcieron Pero ningún lamento surgió de sus labios Ninguna queja Todos los que habitaban estas tierras Fueron testigos de aquello Y todos rezaron Ante la suplicada dicha interminable De aquel joven No Este árbol trino Que brotó años después de su muerte Fue llamado Nudo de las tres palabras Pues tres son sus troncos anudados Y tres fueron Las únicas que pronunció el joven Mi gran culpa Mi gran culpa Cada año fluye de su interior Oro líquido y ardiente Perpetuando su recuerdo Y quizás Para recordarnos que el primer milagro No nos ha abandonado Pues nudosos son Fueron Y serán Los caminos del milagro Flipa Eso tiene Sí, sí Que nos pasen la semilla Como he aprendido En cuanto he visto un candelabro Ungirse Esto es El fervor máximo ha aumentado Biblioteca de las palabras negada ¿O qué? Hostia, que rayada la biblioteca Guapísima, en verdad Se viene el Odiber Como si fuera Velázquez, ¿no? O un niño Jesús Aquí no llegó ni de coña Vale, pilla el trugo, sí Es que Joder Creo que este pez Pues voy a mirarlo Sí Cuidado esta zona, ¿eh? Sí Bien, Jago Bien, Jago Bien, Jago A ver que me mata a los velasquillos Sí, ya luego lo miro Ahora me quiero centrar un poquito en explorar y demás ¿Esto qué coño es, tío? Vale, es el que me estaba mandando cosas, ¿no? ¡Qué guapa la biblioteca de los monjes, tío! ¡Qué guapo! ¿Ya este quién es? El sonido no cesa Reptas sobre estos muros olvidados Sin que nadie pueda determinar su procedencia o su ignoto destino Por amor a la alta voluntad Uy, la Shabafla se va a la ocantar Pues lo ha ensío desde hace tiempo Ahora Disculpad, es que se ha actualizado, tío Le he triatlán y va como el coco, ¿eh? Va hecho una mierda, tío A ver Bajamos Yo Ya lo de los rayos está guapísimo, ¿eh? Inquisición Toma trofeo Vale, tengo que matar a ese, tío Cuidado, ¿eh? Que a esos no se pueden matar, tío Ojo Va Me mataron, tío Sí, sí Esto es que de este me saco el platino A ver, no he muerto muy lejos, ¿no? En la siguiente zona Es complicada esta zona, ¿eh? Un poquito hasta que le pillemos el timing Me pillamos la culpa ¡Dio! Vale Joder Son pesadísimos los muñecos estos, ¿eh? Vale Bien Ah, mira Lo de la magia, tío Qué guapo Aquí no hay más sangre para subir, ¿no? Este era el que me quitaba la culpa, ¿no? Sí, sí Es que, tío No Está actualizado Entonces Un coñazo Un coñazo No sabemos qué coño le pasa hoy al Strelapse Vamos a bajar los FPS Que siempre suele funcionar Y no afecta absolutamente en nada ¿Qué ha pasado? Ahora Ahora, ¿no? Joder Joder Quita tela de vida, ¿eh? La procesión esta, ¿eh? Claro Y si tiro por abajo Joder Los libros estos tienen que hacer algo, ¿no? Toma Yo también te tiro cosas Eh, no me tires cosas Otra vez la Kanti No Y ahora lo veo Voy a verlo ¿Cuál del libro? Me ha roto absolutamente todo Qué bonita la música, tío Nada Sí, sí Hasta hoy No sabemos No sé si habrá actualización también de la cámara No sé si habrá actualización también de la cámara Vale, rango de colores No sé, chicos Es lo que hay No, ya Pero a mí sí me molesta, tío A mí sí me molesta Porque quiero hacer las cosas bien Tener las cosas bien Y al final te raya Tener ahí Una cámara Toda buguea, ¿no? Vale ¿Dónde atrás? ¿Aquí? Ah, hostia, sí Que pase, Kierder, tío Muchísimas gracias por dejármela view No te preocupes Aquí estamos sufriendo Hostia, un matraz Vale Madre de la que está cayendo Sí, esto es peor que una droga, ¿eh? Es increíble, tío Está guapísimo, en verdad Uy, que no llego A mí me está encantando, la verdad Pero es complicado, ¿eh? Ojo ¿Aquí hay algo? Que va, que va, que va, que va Ni de loco me platino yo esto Vamos a ver Por ahí tiene que haber algo A mí me está encantando, tío La verdad Y que Luego está Muy bien Cuidado Tiene sus cositas Ahí no llego ni de coña, tío Tío, mira Por aquí arriba Si no tiro ya por la puerta Vale, vale Toma puerta Toma puerta Toma cuatro Vale, vale Izquierda Perfecto Es que digo A ver si me voy a rayar de zona Oye, ya voy descubriendo secretillos ¿Eh? Y aquí tiene pinta de haber otro, ¿no? Ay, que si hay otro Toma, estocada Tíradme el borrego ese otra vez Hostia Otra zona Tomad el siguiente de mis dolores profundos Ese es el blowboard En serio Oye, ya voy descubriendo cositas, ¿eh? Sí, sí Me estoy emocionando y todo ¿Cuál es el del blowboard? El que dices tú El quemada Con el Con la vaca Y ya ese Este, ¿no? Madre mía Las estocadas Que pego, niño Uf Ya no me fío, ¿eh? Voy a ir por la otra Un libro de anatomía abierto Su página muestra la ilustración de un fémur ¿Vale? De una tibia Y una rótulo No, ya imagino Pero por aquí entonces Malagueña por ahora No, no No me voy a leer No me voy a leer Hostia Esta es más cara Hostia 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 Hay un ítem ahí. Ay, ay, ay. Vamos a calmarnos. Vale. Vale. Por aquí tiene que ser por otro lado. Hostia, o sea, ¿qué? Toda otra zona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Eso no te lo esperabas, ¿eh? Pero vamos a terminar esta zona, ¿no? Esta zona está sin explorar, tío. Vamos a calmar, ¿no? Esta zona, tío. Tengo que seguir explorando. Tengo que seguir explorando. Vamos, no. ¿Y esta zona? ¿Qué se hace en esta zona? Aquí sí te dejo que me spoilees. No se hace nada, ¿no? Yo, Dios dado por nombre, sereno por oficio, en su merced, seo. Tenedes la mía gratitud por haber acallado tan lastimero sonido. Nos estamos en la biblioteca de las palabras negadas, pues prohibidas son y serán las páginas escritas en aquellos polvorientos libros. Mi única compañía aquí son aquellas pesadas llaves y las almas errantes que incluso después de muertas ansían conocimiento. Rueda del joven masón. Vale. O sea, esta zona la ha completado. Me faltaría lo del acertijo. Ah, lo del acertijo y aquí a la izquierda, ¿eh? No, 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 no. Voy a tirar por aquí, entonces. ¿Por aquí o por la de madre de madres? Tío, que esto no muere nunca, ¿o qué? No, esta blanca nieve. Aquí, ¿no? Tío, el pelo. Yo. vale guapísima la zona tengo que aprender a esquivarlo vale mierda para atrás joder joder la que me están dando joder el parkour ahora vale hostia que se viene jefe hostia que se viene jefe hostia el toro de Ghorne penitente sin nombre encontrad a mis hermanos y guiadles hasta mi penitente sin abajo a la izquierda aquí no hay nada Nacho como te puedes saber esto Carlos estás enfermo esto que es tío esta sala que es increíble amigo vale 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 amigo bueno señores no sé quién se viene no presteis atención a las arrugas de mi pie al pelo que crece gris o a mis temblorosas piernas nuestro pacto aún está por concluir penitente necesitaréis mi favor en vuestro kirasis ¿quién se viene? espósito vástago madre mía madre mía es la cabeza es la cabeza es la cabeza guapísimo qué random cuidado no va a ser complicado vamos a atacar esto tío vale madre mía ya empieza con el penitente esto parece el pan tú hostia que esto que ha le dado ¿no? va esto es equivale a las bolas y ya está tío sí sí es Paco es increíble la fumada no ya pero es que quería mirar un poquito y quiere tantearlo ¿sabes? a ver cómo por dónde pueden ir los tiros vale vale mocarro bien ahora aparece por la derecha estamos vale le doy un golpe bien ahora tira lo que sea ¿no? vale vale bolas me tiramos carro vale hostia hostia sí que quita ¿eh? pongo culpa para que me cure le he quitado algo no ¿no? o sí deja que te acarre el bebé y es un fatality no no déjate rollo joder joder que quita mucha vida tío no sé qué hacer esto no tengo ni idea tío la zona clara del cuerpo vale gracias zona clara vale o sea vale estamos carros vale 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 cuidao eh que me agarra eh he fallado tío vale 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 el R2 ¿verdad? ahora lo que me dijo Carlos de R2 al cuadrado que puedo pegar en el aire a ver el lazo hostia no he visto nunca el ataque ese de la cosa dando vuelta vale 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 hostia que me quita un montón eh vale 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 hostia me ha dado me ha dado eso ha sido bueno bueno no ha sido mal intento el segundo eh nos hemos quedado a nada ahí bien al pelo al pelo hasta donde me he ido yo 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 esto que es me voy a tener que ir a curar esto que es lo voy a curar otra vez que locura espérate 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 no tenía algo de ítems para tema de veneno no tenía algo de ítem para algo de veneno seguro espérate defensa ligeramente ataques de naturaleza mágica guerra nada una dirección el aquí va voy a ver voy a ver hostia ruedas del joven mason aumentando la velocidad de movimiento de quien la porte hostia pues esto no lo hemos visto distancia esquiva restaura salud al destruir objetos del entorno los ataques relámpagos vale 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 ya está ya está ya está no me voy a coger por ahora la culpa porque como sabemos nos da vida entonces ahí tenemos otro otro change vale vale lo hemos quitado vale lo hemos quitado bien mierda a ver lo que quita lo que quita lo que quita a ti increíble está cambiando joder 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 con la doble joder con la doble juego lo de la magia me entalló me entalló ahora aparecerá por aquí por la izquierda joder me entalló me entalló a ver la de penitente tú hostia nada me he quedado tío increíble tío me he quedado a nada me ha agarrado el bebé en serio macho yo lo de los ataques eso eso no se ha visto antes eso antes no me lo has hecho tío ha habido un ataque que se ha puesto como a hacer como un ataque de una serpiente yo ten cuida la vieja lo que tarda en curar vale le hemos quitado una entera vale 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 llevamos la mitad vale ese 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 vale vale que ahora no me salen las tocadas tío no me salen las tocadas ahora increíble increíble tío a ver a ver a ver a ver es que ese como lo esquivo tío hostia como me he metido ¿no? vamos no me ha tenido que curar la vieja no me ha tenido que curar la vieja me siento dichosa al compartir esta victoria antes de mi marcha quiero que os acompañen estas palabras para que recordéis vale hostia hostia se ha muerto hostia que se ha muerto ahora me salen las tocadas me cago en tus muelas hostia es que no llego tío ahora sí toma no llego tío como no 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 me entero que no suba por ah vale let's go máscara reprujada esto que coño es vale un ítem ¿a dónde coño estoy? veo todo desde lo más alto del árbol seco en el que el milagro me ha reencarnado pues ya me he metido por la derecha tío bola mediana de cera roja vale o sea ya tengo mediana ¿cuál tenía aquí para la chica no? vale vámonos vale sí la de cera ¿no? estáis hablando ¿no? y por aquí no se puede tirar no no sé a ver por dónde coño estoy hostia sale aquí abajo como si hubiera algo ¿eh? ¿a qué parés? ¿a qué parés? ¿a qué parés? lo decía yo bobo joder no llego joder que no llego vale 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 voy a probar la toca joder hostia que estoy sin vida tú voy al vero voy al vero pues ve ¿dónde está la iglesia? ¿con qué tío? espera espera ramillete de romero misericordioso sea expediente con vuestra aportación está en la iglesia ¿no? ¿y para qué le doy a dar 20k? mecheta lo de descansar vale pero ahora no me sale nada ¿no? no me sale animación ni nada ¿no? o sea y entra hostia confesor estáis libres de culpa amigo y ahora ¿por qué zona tiro? se lo voy a quitar si voy voy a mejorar a lo mejor lo de los matraces ¿no? no he visto dónde daba esto es lo del TP vale vale ya está que es un exceso de de me 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 voy a voy a ir tranquilamente aquí a los huesos tengo que tener ya varios guay que nos den dinerito vale 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 y ahora voy a volver hostia hostia que no tengo tío no me da pone ahí que tengo 7000 habla con el de la cura ¿quién es el de la cura? tío ¿quién es el de la cura ahora? de antes albero vale 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 tiene más cosas misericordioso se hay vámonos tengo de todo aquí ¿no? chetaísimo estoy mamadísimo estoy mamadísimo mejoro los matraces ¿no? mejoro creo que que es lo mejor ¿no? aunque sacrifique un madrach voy a mejorar casi agraciado corazón con esta me siento cansado vale a ver hostia hostia que asco que asco tío guapísimo tú que fumada de juego bueno a ver que zona vamos ¿por qué ¿por qué zona tiro chavales? ¿no? tendré tendré que tirar en todo caso a lo mejor por aquí ¿no? por aquí para arriba o por aquí o por aquí la que he liado a ti segundo tengo que volver viajar hostia ahí voy a coger la culpa no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía toma no voy voy mamadísimo a ver viajar vale estamos aquí ¿no? ¿qué quiere? el nudo colocó un tronco esto es lo mismo esto es lo mismo voy a explorar por aquí chavales esta zona hostia ¿este quién es tú? ¿un navajero de Málaga? toma uff madre mía lo que curan ahora los matraces chaval un ataque ¿vale? tranquilidad oh ya vienen los locos estos esta zona hay que investigarla ten cuidado con el navajero que le parte ten que cuidado las mojainas que pega tú arriba arriba abajo abajo derecha ¿cómo? no me entero me he perdido eh no vale 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 hostia aquí no he llegado ni de coña ¿no? vale 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 a ver arriba arriba abajo abajo izquierda derecha izquierda derecha eso no hace nada cabrón menú pero ahora ¿para qué voy a volver al menú? luego lo hago hostia esta zona yo joder es la que estoy liando con la campana chacho vale ahora de que vuelva un punto guardado o lo que sea lo hacemos me salta vale si voy hostia me han tallado bien o o o ver vale Voy Joder La zona de los cálices Esto, tío Mierda ¿Dónde he caído? Los moraguillos Esos, cuidado Vale, el atajito por aquí Bien Espérate Voy a volver No te voy a curarme, tío He estado bastante listo Ahora cojo el atajo Vale Ahora voy nice Pero de todas maneras Creo que a esa zona no llego, ¿no? Toma, que eres win A esta zona yo no llego, ¿no? Ay, si llego 8 de 38, señor Vamos, me da culpa ¿Dónde estoy? Joder De que fallo la puta estocada Vale Vale, el hit Vale Adiós Vale Mamadísimo Ahí no hay nada Vale Ya no me fío, tío ¡Hostia! Otra zonita Vámonos Hombre, tal cual Se viene foto Pa' hacer eso Espera, espera Que se viene sonido Qué grande Está claro que por aquí No puedo tirar, ¿no? Por ahora Por ahora no puedo tirar Hostia, esto qué coño, ¿eh? Hostia Hostia Dio, que me he quedado ahí bugueado Dio No, vuelvo No es lo más normal Yo antes me encontraba uno Cuando he ido a Mercadona Y la verdad que bien La verdad que bien Epa Vale, he cruzado Vale Hostia ¡Ole! ¡Qué tirito! Llegué Se viene ítem Hostia Hostia, que este tiene bola y todo, tío No Que no me sale la puta estocada, tío Mira, ¿sabes qué? ¡Bien! Tirada Toma Achó, achó, achó Sí, sí La que me ha liado, tío Precioso Usa la música, tío Pasada Esto tenemos que activarlo Por ahí no se puede todavía Joder 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 Y me mata, tío Un por culo a la bola, tú Hostia, esto qué coño es ¿Quieres entregar máscaras? Vale ¿Y esto qué hace? No sé Seguimos descubriendo zonas Paco Yo llegué desde arriba a esa zona A ver Hostia, que subimos Achó, 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 achó Este quién coño es Voy a la derecha, tú Que no me ha gustado No me ha gustado ese tipo ¡Eh, eh! Otro de aquí De la bola Achó Achó, 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 achó ¿Quién está encerrado aquí, tío? Achó, achó Increíble, tío Y ahora que me han preparado Hostia, que este tengo que matarlo No, claro Este lo tengo que matar Y me buguea ahí Vale Hostia, me la comí de lleno, tío Esa zona es muy complicada, ¿no? Esa zona es muy complicada, ¿no? Hostia, y esto como lo quivo, tío Es que Pfff Es que soy Soy una mierda Soy una mierda Oye, ¿cuánto vas a durar, hermano? Achó, achó Achó No te creas Y me la como, tío Increíble, ¿eh? Oye, ¿por aquí he salido? Ojo que por aquí no he salido, ¿eh? Voy a recuperar la culpa Voy a recuperar la culpa Venga, vamos a calmar, ¿no? Toma A ver, a ver Acho, acho, acho Acho, acho, acho Y me da Puto pesado de la maza, tío Hostia, que por aquí no puedo tirar Vale, es por abajo Y ahora me aparece aquí un subnormal Sí, sí, sí Es increíble, es por aquí ¿Cómo? Esto es una broma, ¿no? Esto es una broma Esto es una broma, ¿no? Esto es una broma Yo Lenta ya Lenta ya Es increíble, tío No, ahora ha parado de llover Ha caído una tormentilla, pero Se me llevó la ría Acho ¿Cómo coño sale otra vez el de la maza? No lo había matado Sus muebles ardiendo, tú ¿Estás mamadísimo o qué? Y ahora otra vez enfrentarme al Al pesado Del paso ese Joder Ya, ya, ya Imagino, tío Claro Sí, sí, sí Pero es que como antes Hemos pasado izquierda Y no me había salido, ¿sabes? Será porque no he entrado Bien del todo, ¿sabes? ¿Esto es una broma? Sí, sí Esto es una broma Esto es una broma Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esto es una broma Esto es una broma Increíble Que mira Toda la vida Que me ha quitado El puto muñeco Ese de mierda Joder Voy a intentar Aquí va No sé si me va a salir bien Paso Paso de jaleos Joder Joder Mentalla, tío Madre mía Madre mía, tío Es increíble, tío Ahora tengo que Otra vez al de la porra Me cago en sus muelas Ardiendo Mierda Mierda He cogido Mentalla, tío Buenas tocadas Buenas tocadas ¡Vamos! Pazo de perro Payaso ¿Otra? No te creo Joder Joder Paso, tío Pesada Pesada, eh Coño Joder Menos mal Aquí daremos A la parte de abajo Supongo, ¿no? Vale, sí A la parte de abajo Sí, sí Me ha abierto El atajillo Hostia Corazón de óleos ¿Esto qué es, tío? A ver Este corazón Está ungido En aceites Que enardecen El alma La sagrada furia Aumenta La fuerza De quien empuña La espada Pero al mismo tiempo Reduce sus defensas Si necesita Cineros Esta es la sala Esta es la La del formeo ¿Por qué? Amigo Vale Lo voy a hacer Un par de veces Total Pero ¿Por qué me quita Vida, coño? Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, otro Trae más Y fuera Ah, vale, vale Va Pero por ahora Voy bien, ¿no? A ver Lo que la cosa es ¿Por dónde tengo que tirar? Tengo que tirar Por allí arriba, ¿no? Por donde estaba viniendo He abierto los atajillos Esta me encanta Esta y esta kill, ¿eh? Toma Vale, 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 vale Hostia Joder, qué bobo Vale 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 Hostia, pero aquí no subo, ¿tú? Ahí no subo Vale 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 Ve cómo subo, tío Ahí no puedo subir Ahí es a donde tengo que ir, al puente de arriba ¿No? Sí Sí, sí, me he dado cuenta, Izquierder Ahí tiene que faltar alguna cosilla Pero bueno, te iremos desbloqueando Hostia, no estaba mirando, tío Tengo que echar al matraz Vale Vale No, era un tema por pillar una tarjeta A ver Vale Subo Mierda Tengo que pillar bien el tiro Qué buena La sala esa es un aumento de vida La de la sangre con el veneno No la ha cogido, tío, creo Ahora lo veo No puedo, ¿no? Claro Eso es lo que nos falta Joder La verga Madre mía La hostia que acabo de dar Tiene que ir aquí Tiene que ir aquí ¿Cómo? No, es que no sé, tío Perdonadme si algunas veces No os entiendo Pero Me cuesta Me cuesta un poquito Lengua nudosa No sé Será un ítem, imagino Vale Vale, vale, vale Ya me he enterado Ya me he enterado Ya sí Me entalla Me tiene que entalla, ¿no? Vale Es un entalla Vale Vale Joder El puto parkour, ¿eh? Vale, vale, vale Ya me ha quedado claro Parkour a veces complica ETE Cuidado ahí que me da Vale Vale Joder 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 Venga, bájate Se me había quedado bugueado Ahora Ahora Vale Vale Y esa es otra zona, tío Hostia Y esta zona por donde doy Y no por aquí, ¿no? Salta para abajo Por la izquierda Tengo que seguir subiendo, ¿no? Imagino, ¿no? No puedo subir No puedo subir, ¿no? No puedo subir más Me falta una gareta, ¿no? Tienes que encontrar la última máscara Claro Claro Me lo lía, me lo lía Tiene que ser por aquí Por aquí Por aquí Donde hemos evitado al principio Vale Me la pela Toma, Kerouin Bájate Bájate Vale Uf, estaba a punto de morir De fallecer Llegarás a los 10 antes de terminar el juego ¿Cómo a los 10? Ahí ya A los 10 que no Vale, vale No te había pillado Hombre, espero que sí, ¿no? Precioso, tío Esta zona Izquierde tú Que vas por Más o menos por aquí Bueno, esos son atajos, ¿no? O esto ya te lo has pasado tú La verga ¿Dónde he caído tú? Bueno, me voy a curar Ya que estoy aquí Vale, 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 vale Tío, pues al final yo he avanzado un poco, ¿eh? Yo pensaba que tú ibas Muchísimo más adelante Joder Joder Lo que quita la mierda esta Vale Joder Vamos Si casi lo tienes Salta la mitad No jodas Tanto no me he saltado, ¿no? Muy bien, ¿no? Eres un exagerado Eres un exagerado Un exagerado Pero ¿cómo que me saltan la mitad del juego? Si estoy yendo a la zona y eso Y me estoy enfrentando A los jefes que más o menos veo, ¿no? Hostia Ahora hay que seguir por aquí Joder Tío, hostia Tío, hostia Voy a tirar rayitos aquí, ¿eh? Paso Es que no me quiero pegar contra esto, tío Joder Joder Y a ti te voy a quitar de en medio Vamos Hombre, ya Si Esto, ¿qué es? Captura Jajaja Hostia Este es como el que nos enfrentamos En el primer El primer jefe, ¿no? Hostia Hostia Joder Joder Ahí Los dos muertos Y ahora Ojo Vámonos Vámonos ¿Qué zona estamos, tío? Bueno, lo voy a dejar por aquí, ¿eh, chicos? Hostia Aquí hay más atajos No jodas No, esta nueva zona, tú Ah, voy Es verdad, es verdad Vale, voy a volver ¿Cómo se volvía, tío? ¿Cómo se volvía, tío? ¿Cómo vuelvo al menú del juego, tú? Mapa Y triángulo Vale Qué gobo soy Salir al menú del juego, ¿no? ¿Y ahora aquí qué hago? ¿Cómo era, tío? Era Con el joystick, ¿no? Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¿Esto qué es? No, aspecto disponible ¿Y cómo se cambia, tío? Y ahora vuelvo ¿Y cómo se cambia? Pues ya tengo que cambiar la skin Ah, en extras Vale Selector de fondo Créditos Trofeos Selector de aspectos Ah, hostia Qué guapo Venga Voy a ponerlo Anda, izquierda, dere Lo que has aprendido aquí Vale, pues Lo voy a dejar por aquí Voy a compartir Las cuatro cosillas Entre ellas Lo del platino Y Y nos vemos el domingo El domingo hago El domingo hago Hago stream, ¿vale? Lo haré por la tarde Tempranito ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta ¿De acuerdo? No sé si hacer alguna raid Estamos aquí un par de personillas Aguantamos la raid A ver si está Conocéis a alguien Que O bueno Vamos a ver si hay alguien Jugando a Blasphemus ¿No? Y le hacemos La raid Me quieres ir Porfa Twitch Twitch Pues eso El domingo haré directo Vale Me quieres ir porfa Twitch Twitch Oye, si me hago esto Me está buggeando Por tu al lado A ver si hay alguien Me ha jugado a Blasphemus A ver Blasphemus Mira, salimos nosotros Qué grande Vamos a hacerse la No sé Dracosio Vamos a hacerla Dracosio ¿Cómo se pide? A ver Dracosio Creo que va por la zona De la nieve Hacemos la raid ¿Qué está haciendo? Iniciamos la raid Grande Creo que va ¿Eh? Pues está cargando Ahí, ¿eh? Como está acumulando puntos Hostia, pero tarda ¿No? Un poco ¿No? Es que no sé A veces Qué le pasa a Twitch De verdad Si A veces Se carga Como la raid Muy rápido Y otras veces Como que no ¿Sabe? Bueno, ahora nos vemos Allí en el canal Yo lo voy a seguir No tiene cámara Pero creo que va Por la zona de la nieve Y solo tiene un viewer Vamos a ver Ahora Por qué zona va Yo creo que va Por la del principio Cuando te encuentras Al hombre árbol Y demás Ahora sí, ¿no? Ahora sí Eso es lo que pasa